Importante presencia de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF que preside el Máster Jorge de Marchi en Asunción. Le preguntamos al Máster cómo estuvo el evento y esto nos dijo. Estuvo lindo, fue todo un éxito. Fue una jornada de capacitación técnica con gente de Brasil, Paraguay, Argentina y de al otro día se hizo un torneo, un Open abierto. Que no solamente se hizo un torneo de taekwondo, sino además en un área aparte se hizo un torneo abierto de otros estilos de artes marciales. La verdad es que fue muy lindo. Como siempre la asociación marcando presencia en Corrientes, en la región, en el exterior. Como siempre fuimos más de 50 entre profesores, instructores y alumnos y después fueron familiares que fueron a acompañar a la delegación. Lo lindo de esto es que se hizo la Secretaría de Deporte Nacional de Paraguay que está por la avenida Eusebio Ayala y en plena Asunción que es como el cenar para nosotros y eso fue muy importante. Tuve contacto con funcionarios del Ministerio del Deporte del Paraguay y bueno, la verdad que además de lo vivido con el seminario y las competencias también tuve contacto y muy buenas relaciones con altos funcionarios del deporte del país hermano del Paraguay. Con presencias importantes para el taekwondo además. Por supuesto, hubo gente de Brasil como el maestro Marco Sánchez que va a ser el anfitrión del próximo Campeonato Mundial que vamos a revisar entre el 9 y el 11 de agosto del 2019. Así que estuvimos con muchas reuniones de trabajo también con la presencia de Master Jay que fue la disertante que vino exclusivamente de Estados Unidos, ella es la Secretaría Ejecutiva de la Federación a la que pertenecemos y bueno, yo estoy como Presidente del Comité Organizador del Próximo Mundial así que estuvimos trabajando a pleno, fueron dos días intensos de trabajo. Para el taekwondo de corrientes suma y mucho seguramente. Por supuesto, nosotros estamos en la búsqueda de expandirnos por Sudamérica de trabajar por Sudamérica con los colegas de Sudamérica cada uno manteniendo su autonomía y su independencia dentro de cada país pero nosotros buscamos lograr un posicionamiento deportivo en materia de capacitaciones y otras actividades que tengan que ver con el taekwondo porque son vecinos nuestros, Paraguay está muy cerca nuestro hay ciudades de Brasil también muy cercanas y para nosotros eso nos facilita mucho poder extendernos por estos países de Sudamérica siempre con una mirada un poquito más lejos, ¿no? viendo Europa, Estados Unidos porque ya somos una institución con una fuerte presencia internacional después del mundial que hicimos el año pasado acá en Corrientes.